Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a revisar la evaluación de inglés, ¿listo? Entonces la vamos a corregir. Recuerden que todas las evaluaciones deben ir pegadas en el cuaderno y corregidas ahí mismo, ¿vale? Entonces recuerden escribir bien bonito en cada rayita, por favor escriben la fecha, corrección de la evaluación y la revisamos. Igual les fue muy bien a todos, ¿listo? So, the first part, primer punto, read, count and match. So, let's start the first one. I am three, yo tengo tres años. Vamos a mirar la letra D. D as in David, ¿ok? Letra D. Now, second, I am eight, yo tengo ocho. Letter C as in Charlie, ¿ok? En la letra C. I am six, seis. That is the letter B, B, ¿ok? I am nine, tengo nueve. That is the F, la última. I am seven, letter E, E, ¿ok? La E. And I am ten, the A. And there hay diez velas. Now, second part, color the circles. The first one, red, blue, green, yellow, purple and orange. That was pretty easy, eso estaba super fácil. Now, complete the pictures, then match the pictures and the words. So, en esta, como podían ver, tenían unas imágenes en rayitas. La idea era que juntáramos las rayitas para hacer la imagen y luego juntábamos la imagen con la palabra que estaba en el círculo. We have desk, rubber, nutbook, pencil case, roller, pencil, pen, book, and the example. Y el ejemplo que teníamos era back, ¿ok? Entonces, vamos a completar estas palabras. And the last one, the number four, color, then circle the answer. Teníamos que colorear todos los espacios que tuvieran un puntico, ¿listo? Entonces, si no tenía un puntico, no hacía la figura. Y luego teníamos que encerrar cuál era la respuesta correcta. Por ejemplo, con el primero. What is this? Is it a ruler? The first one? No, it isn't. ¿Ya? No es una regla, es como un lápiz, a pencil, ¿ok? Second, what is this? Is it a notebook? Not, it isn't. That is a pencil case, pretty good. Number three. What is this? Is it a bag? Yes, it is, una maleta. What is this? Is it a pen? Yes, it is. Number five. What is this? Is it a rubber? No, it isn't. It is a desk. ¿Ya? Es el escritor, o la mesita. And the last one, el seis, what is this? Is it a book? Yes, it is, ¿ok? Entonces, así nos debió quedar la evaluación de inglés. Por favor, la revisan, la corrigen. Recuerden que ustedes no me deben enviar las correcciones al correo ni a la plataforma. Solamente es una actividad para que la realicemos en casa y corrijamos lo que nos quedó mal o completemos algunas cositas que de pronto nos pudieron faltar en la evaluación. ¿Listo, amores? Entonces, vamos a revisar nuestra evaluación. La pegamos bien bonita y la corregimos ahí mismo. Les mando un beso muy grande y los extraño mucho. Bye, bye. I love you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!